Una paloma blanca es el amor, mi primer amor. Amores felices que cantan y ríen, amores contentos del sol y del viento que corren y corren. Y nunca llegan, oh, oh, amores hermosos, amores fechosos, que siempre se adoran y todos perdonan y que sin razón un día mueren. Una paloma blanca volaría el primer amor, el primer amor. Es un recuerdo lleno de alegría, lo extraño tanto que no lo puedo olvidar. Amores felices que cantan y ríen, amores contentos del sol y del viento que corren y corren y nunca llegan. Amores celosos, amores fechosos, que siempre se adoran y todos perdonan y que sin razón un día mueren. Es un recuerdo lleno de alegría, lo extraño tanto que no lo puedo olvidar. Es un recuerdo lleno de alegría, lo extraño tanto que no lo puedo olvidar. Es un recuerdo lleno de alegría, lo extraño tanto que no lo puedo olvidar. Es un recuerdo lleno de alegría, lo extraño tanto que no lo puedo olvidar. Es un recuerdo lleno de alegría, lo extraño tanto que no lo puedo olvidar. Es un recuerdo lleno de alegría. Es un recuerdo lleno de alegría, lo extraño tanto que no lo puedo olvidar. Es un recuerdo lleno de alegría, lo extraño tanto que no lo puedo olvidar.